Estamos en el local Milagros del Cielo y al lado mío se encuentra ella, Fabiana, la dueña de este local. Fabiana, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer para mí que hayan venido. Un placer para nosotros y mucha emoción porque tenemos ganas de conocer la historia de este local, conocer la historia de los alfajores. Y me gustaría empezar, Fabiana, preguntándote, ¿cómo empieza Milagros del Cielo? Desde el primer alfajor que hicieron hasta donde están hoy, con un montón de tiendas acá en Capital, en Mar del Plata, en muchos lugares, contame un poco la historia. Mirá, Milagros del Cielo empieza un poco en forma traviesa, ¿no? Porque en el sentido de que he hecho muchas cosas en la vida, prueba-error, siempre buscando qué es lo que me gustaba hacer. De hecho, yo me he dedicado, vos me preguntás, yo tengo 10 materias de abogacía, vivía acá en Capital, yo trabajaba en los tribunales, hacía Palacio de Justicia, los tribunales de Morón, me dediqué a hacer afazón pulóveres, bueno, millones de cosas. Hasta que un día, teniendo local en Termas de Riondo, en Santiago del Estero, conocí al que hoy es mi oficial pastelero, mi mano derecha. Así que, bueno, con él, en Mar del Plata, comenzamos a hacer alfajores. Mucha gente se pregunta, ¿cómo se arma un alfajor? Vos me estás comentando un poco que es prueba, van probando, pero digamos, ¿hay alguna lógica para seguir? ¿Hay alguna técnica? ¿Los van haciendo con sus gustos? Con un familiar que te dice, me encantaría probar un alfajor, no sé, de chocolate y coco, ponele. ¿Cómo es ese procedimiento a la hora de inventar, por así decir, los gustos? No, mirá, bueno, ya sabés que los alfajores es dos tapas, las galletitas, lo que nosotros vamos haciendo son los rellenos. Y vamos probando. Y eso sí, después vamos dando a degustar a la gente conocida, a la familia, inclusive ya en el momento que lo estás haciendo, estás probando. Y después, el último que te lo va a decir es el consumidor final. De hecho, vos fijate que cuando fue que nos presentamos en el Mundial, todo el mundo me pregunta, ¿por qué elegiste el alfajor de crema de musa al licor con el cual salieron campeones? ¿Lo elegiste vos? No, lo eligió la gente. ¿Por qué? Porque desde que abrimos, siempre dimos a degustar ese alfajor. Entonces, como veíamos el efecto que producía en la gente, dijimos, este es el alfajor que hay que presentar. Lo dijo la gente. Lo eligió la gente. Bueno, y volviendo un poco a esto que lo eligió la gente, se presentaron en este evento, en este campeonato. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llegaron a presentarse? ¿Y qué fue pasando en el medio de esta competencia? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, mirá, te cuento. Fue algo muy loco, porque en realidad yo ni enterada del Mundial del alfajor. Fueron unas, son hermanas, son divinas. Ellas me llaman, son de Buenos Aires, clientas mías de hace 20 años. Y me llaman y me dicen, Fabiana, ahí está el campeonato mundial del alfajor en Buenos Aires. ¿Por qué no te presentás? No, le digo, ¿para qué? Le digo yo, no, esas cosas a mí no me interesan. No, no, pero no, tenés que presentarte. Bueno, ya que estamos. Vamos a hacerlo. Entonces, bueno, me fijo, escribimos, porque había salido todos los detalles en una página. Escribimos y mandamos las muestras. Pero tranquila, mirá, con decirte, y es la verdad, nosotros el concurso era, había que presentar las muestras, era jueves, viernes, el sábado dieron el fallo, ¿quién había ganado? El miércoles yo saco un pasaje con mi familia y viajamos. Nos íbamos al otro domingo, no ese primer domingo, el segundo domingo. O sea que yo, que te quería decir, cero expectativa. 15 categorías, nosotros nos anotamos en la categoría exótica, presenté el alfajor de crema de avellana y el de musa al licor. Son los dos, porque el segundo que se vende es el de crema de avellana. Bueno, ahí fue. Cuando llego, no sé, viste, empiezan a poner las mesas, viene el jurado, veo un montón de medios de televisión. Pero cuando, empecé a poner nerviosa, no, 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 yo digo, ¿dónde nos metimos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Viste? Fue así. Bueno, y empiezan a venir la cata, la cata estuvo espectacular, porque fue todo, más vale, sin envoltura. O sea, venían los alfajores peladitos. Sí. Y los iban probando. Pero vinieron los 15 semifinalistas. Yo en un momento veo que en una de las destapan y estaba mi alfajor, yo lo reconocí. Me quise morir. O sea, yo ya me di cuenta que estábamos dentro de los 15 semifinalistas. Después a la tarde, más tarde, pues se hizo tarde, cuando vi que habíamos ganado, porque vinieron y lo dijeron, venían todos escondidos así. Me puse a llorar, hice llorar a todos jurados, porque la verdad me abracé con mi hermana, dimos la vuelta. No, no, fue una cosa. Claro, algo que entraste con cero expectativas, de repente terminaron ganando. Fue una cosa que se vino todo así, viste, de golpe, cuando vos sentís. En ese momento, lo que sí recuerdo con emoción, que se me pasaron, en ese momento, yo tengo 60 años, se me pasaron mis 58 años de vida. Todas las cosas que hice, todo lo que me equivoqué, todo lo que hice bien, todo lo que hice mal. Fue una cosa que, viste, vos decís, no, no lo puedo creer. Y te puedo asegurar que fue un antes y un después. Al día siguiente que ganamos, el domingo, me llaman mis chicas de Mar del Plata y me dicen, nos quedamos sin alfajores. Nada. El local está pelado. Y no, de tanta repercusión ya está, y ahora qué hacemos. No, y ahora qué hacemos. Y fue así bastante, porque te digo la verdad, abríamos el negocio 20 minutos nada más. Los alfajores que hacíamos, porque habían dos empleados nada más. Los alfajores que hacíamos era para nada. La gente hacía cinco horas de fila, era salir a pedir disculpas a la gente que no teníamos alfajores. Y la gente decía, me acuerdo que un señor se acercó y me dice, te felicito el marketing que haces. Es que no estoy haciendo marketing, no tengo alfajores en serio. ¿Viste? Sí, sí, sí. Hasta que bueno, nada, siempre ya te digo, siempre hablando con la gente, diciéndole, así que igual agradezco toda esa paciencia que tuvieron, porque realmente, yo siempre digo lo mismo. Vos podés hacer un buen producto, pero el que marca es la gente. Sí, sí. La gente marca, la gente para mí es re importante. Total, bueno. Y con este mensaje tan lindo, Fabiana, me gustaría preguntarte, bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Si podemos encontrar quizás algo más en el local que no sean alfajores y que me cuentes dónde están y sus redes sociales, así todos los que nos están viendo los puedan ir a encontrar. Sí, mira, tenemos, aparte de los alfajores, chocolates artesanales, después tenés toda una variedad de mermeladas, de licores, si bien no son elaboración propia, pero voy anexando cosas que me gustan, ¿viste? Que considero que son buenas. Nosotros, bueno, estamos en Mar del Plata, en la calle Diagonal Porredón, esquina Peatonal San Martín, que es a la Casa Madre, hace 24 años. Después en Güemes, 2754, que es en Güemes, entre Rawson y Garay. Y bueno, acá abrimos, tuvimos la bendición de poder abrir el 7 de junio, hace dos meses, este local, en Santa Fe 3464 y en el patio Bullrich, en el Gourmand Full Hall. Primer piso, este, lo que les digo es que nada es franquicia, somos muy meticulosos con la mercadería, de hecho acá está mi prima Adriana al frente, este, mi mano derecha y mi sobrinita, Catita. Este, así que bueno, van a ser recibidos con mucha cordialidad, como nos caracteriza a nosotros, a lo que quiero llegar, fábrica, consumidor final. Sí. Esa es la idea, y así va a ser. Perfecto. Fabiana, muchísimas gracias por esta nota, y nosotros nos vemos en otra próxima nota en ATR. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife, sumate un buen día.